Música Música Así yo te amo una sola Tenía que guiarlo al león Es una lástima Te amo tu amor perdido Tenía que guiarlo al león Se me ha quedado un corazón vacío O sea, o sea, o sea, o de ti O sea, o sea, o de ti No hay algo sin importancia No hay algo que se apagó Tomasión de alguna zona Que día, que día no ardió Es una lástima Y en algún favor me eliminó Y en algún favor me quedó a darte Y en algún corazón vacío